Juan Esteban Vázquez, un macroeditor del diario El Colombiano de Medellín, es decir, un editor que está por encima de otros editores en jerarquía, fue denunciado por Vanessa Restrepo, una de sus compañeras de trabajo, por el delito de acto sexual abusivo con incapacidad de resistir. Esas son un montón de palabras para describir un delito que puede dar entre 12 y 20 años de cárcel. Es un delito muy grave. ¿Y adivinen? No ha pasado nada. Según denunció Vanessa ante la Fiscalía el 19 de junio de este año, las cosas pasaron así. El pasado 17 de mayo, ese día era un viernes, como de costumbre, salieron tarde, tipo 11 de la noche y un grupo de compañeros a esa hora invitó a tomar una cerveza. Hasta ahí todo bien. Vanessa se tomó una cerveza y entrada la noche algunos de sus compañeros ya estaban borrachos así que ella decidió ayudarlos a tomar un taxi. Luego fue al baño del bar. Un rato después Juan Esteban Vázquez tocó la puerta del baño. Le dijo que ya todo el mundo se había ido y que solamente quedaban ellos dos. Vanessa le contó que ella se había quedado sin plata para el taxi y Vázquez le ofreció llevarla al cajero en su carro, pues dijo que le daba miedo que ella caminara sola en la calle esa hora. En el carro Vanessa empezó a escribirles a sus compañeros para preguntarles si estaban bien, si habían llegado bien. Y en esa se dio cuenta de que Vázquez se desvió de la ruta del cajero. Ella le preguntó que por qué había hecho eso. Y él le respondió que había visto una patrulla de policía y que temía que le quitaran el carro. Vanessa se asustó, pues no quería que eso pasara. Vázquez le dijo que por esa calle salían a su casa en donde, según él, estaba su novio. Y le propuso que se quedara a dormir ahí, en una habitación auxiliar que él tenía, porque a esa hora ya era muy tarde. Vanessa aceptó, pues conoció a Vázquez hace años y además había sido su jefe cuando ella estaba en otra sección del periódico. Y avisó a una amiga que se iba a quedar ahí en la casa de él y que estaba bien. Él la instaló en la habitación y le ofreció cobijas. Diez minutos después la despertó para pedirle que se quitara los zapatos, pues le iba a ensuciar la cama. Vanessa se volvió a dormir y se despertó cuando sintió que el tipo estaba ahí, al lado, tocándole los senos y la vagina. Ella estaba en posición fetal. El man estaba en pelota y le había bajado a ella el pantalón. Además, estaba intentando quitarle el body que ella llevaba puesto, bajarle los calzones y penetrarla. Todo eso estaba pasando muy rápido y al mismo tiempo. Vanessa se levantó de ahí asustada y empezó a llorar. Salió del cuarto e intentó salir de ese apartamento, pero la puerta estaba con seguro. Le pegó puños y patadas a la puerta en medio del pánico. Vázquez salió del cuarto y le dijo que hablara. Ella gritó y dijo que si no le abría iba a llamar a la policía. Entonces Vázquez le abrió la puerta y ella salió corriendo, corrió hasta el cajero y la persiguió en el carro, pidiéndole que hablara. Cerca del cajero había un vigilante y Vanessa cree que, gracias a la presencia de ese vigilante, Vázquez la dejó de perseguir y se fue. Durante un mes decidió guardar silencio, pero luego empezó a sentir las consecuencias de la violencia sexual. Sentía miedo de ver a Vázquez todos los días en el trabajo, pues se sienta a 5 metros de su puesto. No caminaba tranquila por las calles y tenía miedo de montar su bici, actividades que antes hacía normalmente. Y, sobre todo, empezó a sentir miedo de que Vázquez le hiciera lo mismo a otras mujeres. Así que pidió una cita a las directivas del colombiano para denunciar, denunció y luego en Recursos Humanos le pidieron volver a contar la historia. Desde ahí, el colombiano no ha hecho nada bien. En conversaciones con Vanessa a través de distintos medios, incluida una carta, las directivas del diario han dicho lo siguiente. Recursos Humanos cuestionó la ropa y el comportamiento de ella. Le preguntaron ¿Cómo estabas vestida? ¿Por qué te subiste al carro de él? ¿Por qué te fuiste a la casa de él? No se debe investigar a la mujer que denuncia. Bajo el principio básico, el que se debe investigar y cuestionar es al denunciado por hacer las cosas mal, y no al revés. Además, esa idea de que nos vestimos para provocar a los violadores, de verdad, que es una idea muy absurda. Y lo que logran con ese tipo de insinuaciones es avergonzar a las mujeres y llenarnos de culpa. La directora de Recursos Humanos dijo que no era asunto de la competencia de la empresa porque eso no había ocurrido en el espacio laboral. La violencia sexual es un asunto muy grave. No importa el lugar o el horario, sino el hecho. Bajo esa lógica te matan y tampoco es de su competencia porque no fue en el suelo, ambiente o espacio laboral. Esto no es una exageración, es lógico que es igual de grave. Es muy evidente que se trata de dos personas que trabajan en el mismo lugar y que después de esto tienen que verse casi a diario. Razón suficiente para reconocer que es asunto suyo y que hay que tomar cartas en el asunto. El colombiano decidió clasificarlo todo como un asunto personal, pero a su vez decidió hacer ajustes en el horario del fin de semana para que ellos dos nunca coincidieran. Por un lado, el colombiano reconoce que el hecho es grave y que debe investigar, pero por el otro trata de separarlos de sus espacios laborales. ¿Al fin qué? Eso no es coherente. Eso puede ser leído como, mejor separarlos para que no molesten, como si una denuncia por violencia sexual fuera algo normal, un disgusto más, un problema laboral más. La violencia sexual no es un asunto personal, es un delito muy grave y es obligatorio como empresa investigar y sancionar. Es decir, la empresa debe adoptar medidas. De hecho, hay empresas y universidades, como la Universidad Nacional, que por un caso de acoso sexual despidió al profesor y lo inhabilitó por 20 años. Esa decisión interna no tuvo nada que ver con el proceso penal, pues es una falta disciplinaria y sancionarla busca la armonía y la justicia en el trabajo. Para completar, la denuncia se convirtió en chisme. Según nuestras fuentes, las directivas les contaron a los editores en jefe lo que había denunciado Vanessa. Error. Eso viola el principio de confidencialidad de las mujeres. La violencia no es un chisme, por el contrario, debe tomarse con medidas muy serias para no generar mayor dolor y trauma a las mujeres. Eso, andar de boca en boca en la oficina no es nada chévere. El diario tampoco demuestra un interés en frenar el acoso y la violencia contra las mujeres. Error. Es un error no creerle a las mujeres y, en cambio, creer que la violencia sexual es un asunto por allá muy raro, como casos aislados. Miren, en la mayoría de estas denuncias en el ámbito laboral lo que sucede es que no son casos aislados, por eso se debe investigar a tiempo y resolver el problema de raíz. Varios periodistas de El Colombiano con los que hablamos y que prefirieron reservar su nombre, con excepción de Jonathan Acevedo, dijeron que Vázquez es como el chistosito de la redacción, el amigo de todos. De hecho, había sido amigo de Vanessa y por eso esa noche ya se sintió confiada de ir a su casa. Pero lo que nos contaron nuestras fuentes es que entre chiste y chanza se la pasa haciendo comentarios machistas, chistecitos de doble sentido que usualmente involucran a las mujeres, también las mira de manera morbosa. No lo conocemos, pero díganme si estas descripciones no obedecen al perfil del acosador que se logra camuflar porque cae bien. Todo esto, aunque hacía sentir incómodas a varias mujeres, compañeras de él en el trabajo, estaba en silencio, naturalizado. Pensaban que nada iba a llegar a mayores, que era un asunto del humor, como pasa no solo en El Colombiano, sino en muchos periódicos. Pero en El Colombiano se rompió el silencio, incluso varios periodistas al mando de Vázquez le solicitaron una reunión a sus jefes y expresaron que ante la gravedad de los hechos no se sentían cómodas trabajando con Vázquez. Pero con todo y todo, el man sigue yendo a trabajar normal, como si nada hubiera pasado. Creemos que el colombiano debe investigar estos hechos porque son denuncias muy graves. Investigar e iniciar un proceso interno no es atacar al denunciado ni destruir su carrera, es tomarse en serio la denuncia y lograrlo más justo para las personas involucradas. Nosotras, como periodistas, sabemos que denunciar no es nada fácil. Es más fácil hablar de la violencia que pasa en otro lado, de las mujeres que entrevistamos todos los días, que hablar de la violencia que ocurre en nuestros propios espacios. Vean, internamente entre periodistas sabemos que por años hemos tenido que soportar ambientes machistas, acosos y varias formas de violencia. Violencias que han terminado siendo naturalizadas o silenciadas. Es bueno y además es necesario empezar a construir ambientes laborales seguros para todas. Además, nadie puede excusarse en la justicia ordinaria para evadir su responsabilidad disciplinaria. En este caso, la justicia todavía no ha fallado, pero esperamos que avance pronto en la investigación. Pero mientras eso pasa, las empresas deben tener protocolos para saber qué hacer en casos de acoso, abuso o violencia contra las mujeres. ¿Dónde está el protocolo del colombiano? ¿Y dónde está el de todos los medios? Porque la informalidad en las respuestas es traducida en errores absurdos. Y al final no saben qué hacer ante denuncias tan graves. Vanessa no está sola. Y queremos decirles a todas las periodistas que no están solas. Es hora de apoyarnos entre nosotras. Queremos contarles que estuvimos intentando contactarnos con las directivas del diario El Colombiano durante el fin de semana para conocer su respuesta frente a las denuncias presentadas, pero hasta el momento en el que ya tuvimos que subir este video para su publicación, no obtuvimos respuesta. Hola igualada, nos encantaría leer en los comentarios si saben de más casos de acoso en sus oficinas o en periódicos. Si tienen más casos, pueden escribirnos a este correo que sale. Y si este caso las indignó tanto como a nosotras, ayúdennos a compartir.